Eleva tu vibración y lo demás se hará por añadidura, es definitivamente para mí verificado, pero te invito a que no me creas ni a mí ni a mi súper invitada de hoy, sino que lo verifiques. Desde nuestro estado de vibración estamos conectando con nuestros estados de conciencia, así que si hoy de pronto quieres revisar en qué nivel de conciencia te encuentras, en qué estado estás de crear, en qué capacidad estás de crear, pues vas a tener herramientas muy amorosas con las que vas a poder autoobservarte para poder verificar, así que voy a llamar a este momento a mi súper invitada de hoy, mi Cristian, argüello, te amo, gracias por estar acá. Hola, mi Sandrita hermosa, te amo, gracias por estar aquí, pronto vas a estar aquí presentemente. Hola, mi Claudia hermosa, qué alegría compartir contigo, ¿cómo estás? Totalmente, muchísimas gracias por tu maravillosa invitación. Te voy a decir por qué te invité, porque precisamente en la escala de vibración en la que nos encontramos, yo estoy abierta a resonar con personas que alimenten ese camino de conocimiento para recordar lo que realmente soy. Entonces, la vida me permitió resonar contigo con tu cuenta y con todo lo que compartes. Y claro, es hermoso, si alguien quiere de verdad tocar varios temas, recordar esa información que está en nuestro ADN, tu cuenta es un regalo para la humanidad. Gracias, Lili, de corazón, muchísimas gracias. Gracias, también vi tu contenido y es de muchísimo valor, así que también resonando contigo. Lo igual, atrae a lo igual. Exacto, por ahí empezamos. Nos propusimos hablar de los niveles de conciencia, cómo incrementar. Todos estamos con intenciones de aumentar nuestros niveles de conciencia, a eso vinimos, a evolucionar. Pero no tenemos en cuenta una herramienta tan poderosa como la vibración en nuestro estado evolutivo. Hablemos un poco de eso, qué aporte, cómo podemos integrar esto en nosotros. Claro que sí, Lili. Pues justamente tú y yo hablábamos de qué les pudiera interesar a las personas y algo que ahora está, voy a decirlo de moda, y que justamente hoy grababa un video porque creo que la palabra alta vibración se ha puesto como mucho de moda, ¿no? Como en los retiros, en todo esto, pero en realidad tiene un poder muy grande. O sea, hablar de alta vibración es hablar de lo siguiente. Es hablar de que las células del cuerpo estén compartiendo información entre sí constantemente. Entonces, no solamente es decir, ah, estoy en un estado de plenitud. O sea, sí, pero hay algo o sucede algo más fuerte en el cuerpo, ¿no? La alta vibración está muy condicionada de las emociones. En la escala del Dr. David Hawking, de la cual ahorita vamos a hablar, pues están las emociones densas y las emociones elevadas. Y entonces cuando nosotros estamos sintonizando con emociones densas, ¿qué pasa? A nivel celular, y esto lo dice el Dr. Joe Dispenza, ¿no? Las células empiezan a no intercambiar tanta energía o malgastar nuestra energía haciendo procesos de inflamación por el estrés y tal. Entonces, cuando nosotros liberamos esas emociones, damos permiso a que las células empiecen a intercambiar energía entre sí, lo cual se traduce en un estado físico sano. O sea, también se traducen emociones elevadas como la aceptación, la voluntad, la gratitud, el amor. Y eso también, a su vez, hace que nuestro campo electromagnético, o nuestra aura, que sería básicamente lo mismo, se pueda expandir, ¿no? Básicamente sería eso. Cuando hablas del aura, digamos que antes no se tenía como muy en cuenta, pero realmente nosotros podemos estar sintiendo cómo estamos vibrando, cómo está nuestro aura, y buscar ese equilibrio para obtener mejores resultados. Dijiste algo que es totalmente comprensible hoy con tanta información, con las redes sociales, con tanto contenido, y es las células se comunican. Ellas se comunican por impulsos eléctricos. O sea, nosotros estamos aquí y ellas están todo el tiempo conversándose cosas. Exacto. Se conversan cosas con respecto a lo que nosotros estamos experimentando. Sí. Por eso hablábamos de cómo nos atraemos. Lo igual atrae lo igual. Empezar a identificar que nuestras células se están comunicando hace que estemos en constante observación de cómo debemos, llamémoslo, educarlas, ¿cierto? Cómo guiarlas, orientarlas. Cómo se puede hacer ese trabajo para nosotros tener enfoque en algo y no estar distraídos, porque los resultados hablarán de los procesos. Totalmente, totalmente. Es una excelente pregunta, porque el secreto ya no es tanto un secreto y está al alcance de todos, pero no todos lo quieren hacer, porque es muy incómodo, ¿vale? Entonces, es el liberar justamente las emociones de baja vibración a través de dejar que te atraviesen. Y les voy a recomendar el libro del Dr. David Hawkins, que es el Dejar Ir, y no es fácil dejar ir una emoción. Cuando digo Dejar Ir, no es simplemente algo ambiguo como decir, ah, pues estoy enojado y dejo que me pase el enojo y me enfoco en otra cosa. Eso es evitación. El Dejar Ir es algo más profundo. Las emociones son energía. Entonces, cuando yo me permito sentir esa emoción en todo mi cuerpo, no es fácil. Si no lo has hecho, yo llevo años haciendo esta entrega, liberación emocional. Para mí es el secreto, lo es todo. Porque todo es parte de la emoción. Entonces, cuando tú puedes liberar esa emoción, lo que ocurre justamente es que bajan los niveles de estrés, de ansiedad, y entonces sí, puedes subir en la escala de vibración. O sea, ese es el único secreto. Para mí, yo como lo he estudiado y tal, sería ese el único secreto para mantenernos fijos, ¿no? Aceptando lo incómodo, liberando y atravesando esa incomodidad para luego ir hacia eso, a esos niveles elevados de conciencia emocionales. Pero justamente es un camino que no todos quieren hacer. Y no es fácil porque, piénsalo, o sea, nuestra mente, todo nuestro cuerpo tiene un mecanismo de que si hay algo dañino, lo primero que voy a hacer es alejarme de eso, quitarme de eso, porque no nos gusta lo incómodo. Y justamente el dejar ir es como una filosofía o la liberación emocional de ir contra corriente, o sea, ir contra lo que me duele para liberarlo. Entonces, yo diría que ese es el camino, ¿no? Total, y si lo miramos desde otras fuentes, desde el budismo, desde el cristianismo, aquí nosotros conocemos las enseñanzas de Gerardo Smechlin, es básicamente asentir los procesos, ¿no? Con la capacidad de aceptar y alejarme de la resistencia. Entonces, hay algo que sucede y el mapa de la conciencia, para mí, es la que lo puede verificar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un estado de resistencia, hay una vibración baja, densa, y tenemos resultados similares. Por eso es que hay personas que dicen, yo estoy en una condición difícil en este momento económica o de salud, y parece que me llegaran todas al mismo tiempo. Es que Dios no existe o no se acordó de mí. Y realmente Dios es un estado de vibración. Niña, te da más de lo que tú estés experimentando, para que tú llegues como a un estado de, o me canso de aquí y me muevo, o esto me gusta tanto que siga me dando más, de esta paz, de esta tranquilidad, de esta economía, pero todo está unido precisamente a la señal de la vibración, de lo que yo estoy vibrando. Y no lo tenemos a veces en cuenta. Uy, no, yo no quiero esa tristeza y me distraigo. Busco moverme, no escuchar mis pensamientos, pero esto está cambiando. Totalmente. Sí, sí, está cambiando. Y justamente personas como tú y como yo estamos incentivando a la gente a que dejemos de hacer la evitación o la supresión, como llamaba el doctor David Hawkins, ¿no? O sea, todo eso, solo véanlo así. Yo siempre se los explico a mis consultantes, alumnos con quien trabajo. Simplemente vélo así. O sea, a lo que te resistes, persiste. Entonces, cuando tú no quieres más de eso, y eso es el apego, no lo quiero. ¿Qué pasa? Como que te vuelves una ventana que se cierra. Y ahí duele más. Y ahí persiste. Pero cuando tú te abres, y que también se le conoce como un estado de rendición, cuando tú te rindes a eso y dejas que eso atraviese, entonces te vuelves una ventana, pues eso, abierta, y simplemente pasa. O sea, Buda ya lo decía hace miles de años atrás, ¿no? Él decía, las emociones son como visitantes en nuestras casas. Si tú le cierras y ese visitante tiene algo importante que decir, pues va a estar todo el tiempo tocándote hasta que le decidas abrir. Si tú conversas con ese visitante, te dice lo que te tiene que decir, simplemente se va y ya acabó, ¿no? Básicamente eso sucede con nuestras emociones. ¿Cómo las reprimimos? Porque nos dan miedo. O sea, tenemos, si yo algo he visto a lo cual los seres humanos le tenemos miedo, es a sentir lo incómodo. O sea, preferimos estar en un hospital o preferimos pasar por una operación que sentirlo, ¿no? Ese es un trabajo de valientes, así que justamente tenemos que difundir eso. Y claro, o sea, toda la cultura siempre nos... O sea, a nivel cultural, a nivel comercial, económico, les importa que evitemos, ¿no? Porque si yo estoy mal, voy a consumir la película, voy a consumir... La tecnología. ...cuál sea, ¿no? El paseo, el dinero. Sí, sí. Exactamente como para tapar. O sea, cuando tú te das cuenta que la solución está simplemente en sentir lo incómodo y elevar tus niveles de vibración, pues ya no necesitas tanto lo material. O sea, lo haces porque, bueno, de verdad lo quieres, ¿no? Pero ya no lo buscas desde una necesidad. Entonces, es eso. Y ahí llega por añadidura. Porque, por ejemplo, dejamos de estar pensando en buscar dinero. En ese estado de paz llega dinero y desombra. En ese estado, lo digo por mi propia experiencia. Siempre he sido un imán del dinero porque siempre, hoy que puedo unir mis puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, siempre en mi labor empecé servicio. Yo trabajaba en televisión y entrevistaba gente que tenía dificultades o resaltaba labores como las personas que acá en Colombia les llamamos escobitas, que son los que mantienen las calles limpias y contaba como sus historias. Entonces, era ese servicio y siempre me hacía muy correspondiente con mucho dinero. Pero cuando entré, digamos, con ese dinero a tratar de comprar afecto de manera inconsciente para garantizar mis relaciones, para que tuvieran supuestamente mejores resultados, por supuesto que vibraba muy bajo y mis resultados no eran de armonía, ni en mis relaciones de pareja, ni en mis relaciones ya personales, ni de familia. Aunque me confundía demasiado porque sí tenía muy buenas relaciones supuestamente con el mundo exterior. Pero entonces todo esto generó un caos que, digamos, le mandé la orden al universo como que bloquea mi dinero para yo poderme acordar de mi propósito de vida. Y entonces en ese estado ya de no tener dinero, cuando siempre había disfrutado de tanto dinero, ya empecé a darme cuenta que sí era mi vibración. Con toda esta información yo decía, claro, estoy vibrando supremamente bajo, en culpa, en miedo, en vergüenza, porque hasta el carro me daba pena cambiarlo. Porque de camioneta bajarme a un carro pequeño, todo eso yo decía, claro, entonces estoy vibrando demasiado bajo, esos son mis resultados. Empiezo a trabajar en mi estado de vibración y mi economía empezó a mejorar. Y hoy yo simplemente ni me preocupo por mi economía. Y es así como todo el tiempo llega, yo no tengo deudas. Mira, Claudia, yo te puedo asegurar que yo me meto en una deuda hoy y mañana tengo con qué pagarla. Es increíble. Pero eso la gente lo tiene que verificar y es lo que yo les decía al inicio. Esto hay que verificarlo. Y por eso te quise como invitar para que, como tienes tanta información, nos cuentes, por ejemplo, desde tu experiencia, cómo entraste también a conectar con esa autoobservación. Porque tú eres una persona muy joven y a veces nos sacamos la excusa de que somos muy jóvenes. Otros porque ya están muy viejitos. Y hay excusas que nos alejan de observar nuestra vibración que es realmente la que crea nuestra realidad. Para darte paso voy a leer el comentario de Gerald que decía, tener tristeza y todo esto también es importante para tener un equilibrio, ¿no? Y tú lo respondiste ahora cuando, con el mensaje precisamente que nos resaltabas de Uda. O sea, las emociones hay que recibirlas, pero todas nos traen información. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, Lili, unido a lo que dices, claro, yo a nivel personal fue... A ver, David Hawkins, según él, él dice que ya nacemos en cierto nivel de conciencia, ¿ok? Debido a cómo ha sido nuestro ambiente familiar. Hay gente que tiene mucha suerte de nacer en ambientes familiares en donde hay más estados de amor cuando es amado, cuando es esperado. Claro, la persona nace con más conciencia, pero eso no nos condiciona ni nos limita, ¿vale? Yo a nivel personal, digo, todos tenemos una historia, parte de mi historia, proyecto sentido es, pues eso, haber nacido como con mucha desvalorización por haber sido una chica cuando se esperaba que fuera un chico. Es como mi historia, ¿no? Entonces, desde ahí el cuerpo ya lo empezó a somatizar muy joven, ¿no? Para mi buena suerte o mi mala suerte, desde los 18 años que me enfermo, es como ya empecé a perder calidad de vida, ¿no? Muy joven. Entonces fue esa sensación, yo le llamo la píldora roja porque es la vida como en Matrix, te pone dos píldoras, ¿no? La azul, seguir como estás, enferma, medicándome, sobrellevándolo o tomar la píldora roja, ¿no? De ese despertar, de ver qué está pasando detrás de lo que está sucediendo. ¿Qué me viene a hacer una enfermedad? Sí, sí, porque ya yo sentía, yo no había tanta información en 2015 como ahora lo hay, al menos en español. Inglés mucha, español no tanto. Entonces dije, bueno, vamos a hacerle caso a esto, ¿qué es esta enfermedad? Y ahí me metí mucho al tema de la biodescodificación y entender que esa enfermedad que yo tenía simplemente era un reflejo de mi nivel de conciencia, que a su vez es un reflejo de estar por 18 años vibrando en sentirme poco válida por ser mujer, ¿no? Entonces, fue a través de la biodescodificación que empalma perfecto con la liberación emocional, que es la base de la biodescodificación. Entonces fue ir liberando estas emociones con compasión, con amor, e ir trascendiendo, porque pasa algo maravilloso, que cuando tú entregas, y cuando digo entrego es como el significado de entregar y liberar, ¿no? Cuando tú entregas esta emoción, automáticamente la conciencia se eleva, pasas a estados, pero es en segundos, ¿eh? Si haces bien la entrega, no sé si tú, probablemente sí lo has hecho, Lili, haces la entrega y ¡pum! Tu mente empieza a cambiar y empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a sentir un subidón, ¿no? Entonces es estar constantemente haciendo este trabajo personal, ¿no? Eso es como yo, la vida, la vida me llevó a esto y no necesitas enfermarte, ¿eh? O sea, ojalá nadie se enferme, pero la vida te lo pone no solo en enfermedad, sino en una relación de pareja que ha ido mal, en un trabajo mal pagado, en una mala economía, en la pérdida de algún hijo o algún familiar, o sea, X cosa, pero la vida te está diciendo, haz el cambio, haz el cambio. Nosotros tenemos una sombra en donde hemos reprimido todas nuestras emociones, porque eso no es fácil, liberarlas. Entonces el gran trabajo va unido al trabajo de sombra, de liberar las emociones, de rendición, y bueno, para mí ha sido un camino maravilloso, Lili. Sí, me encanta lo que nos cuentas, porque desde esa experiencia, digamos que podemos integrar lo que es realmente el plan del alma. Alguien decía, no, no es suerte, es sincronicidad. Sí, pero nosotros estamos hablando, digamos como desde un término más comprensible para cualquier persona que llegue a este live y simplemente diga, yo estoy en un estado en el que no me siento cómodo o cómoda, ¿qué puede ser? Y esto es lo que los va a conectar, porque finalmente nosotros en algún momento sentimos que cada experiencia que está llegando, sea que la merezcamos o no la merezcamos, porque nuestro pensamiento nos dice, es la que me correspondió y ya. Entonces yo no estoy diciendo, esto es justo, esto es injusto, sino me correspondió y ¿qué hago con esto? Pero para llegar a ese nivel necesitamos, ¿qué? Movernos, movernos. Y ahí es donde empezamos a integrar un poquito como todos venimos en un estado de conciencia diferente, porque finalmente nosotros somos espejo de la energía suprema, y venimos a este plano terrenal a generar en cada situación esa transformación, debido a que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero no se transforma mientras estemos relativamente bien, con una pareja ahí, con un trabajo ahí, con... No, casi siempre, por ejemplo, como tú lo dices, a ti a través de la enfermedad, a mí a través de mis relaciones de pareja, donde mis resultados no eran de armonía. Y eso hizo que como yo no lo observara y lo creyera normal, todo el mundo pelea, todo el mundo... Las relaciones se van transformando y van cambiando, el amor se va acabando. Entonces, ¿qué pasa? Llega la experiencia de la economía, y esa ya me revuelca. Entonces, pero como tú dices, si yo hubiera observado eso antes, que era un aprendizaje necesario en mi plan evolutivo, en mi plan del alma, entonces yo seguramente no tengo que someterme a este aprendizaje de la parte económica. ¿Por qué? Pues porque ya lo aprendí, pero ¿cuándo no? Se va juntando una con la otra, una con la otra. Entonces, aquí pueden haber personas que digan como, claro, yo estoy teniendo estos resultados, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y hoy ya lo podemos analizar de una manera diferente. Sin embargo, un camino corto, que Clau y yo lo decimos con todo el amor, es el mapa de la conciencia. Por eso hoy queremos decirles a ustedes, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Ya les voy a mostrar una imagencita. Ténganlo en cuenta porque esto nos va a ayudar, como dijo Claudia, que yo lo puedo verificar. Cuando tú empiezas a acceder a esa energía en movimiento, a la emoción que entra, a decirte te estás sintiendo menos, frustrada, y eso no es parte de tu ser real. Ese es el no soy, el yo soy es, soy energía divina. Y yo eso lo puedo generar en una comprensión amorosa que me va a llevar al siguiente nivel de reconocer que yo no soy mi pareja, yo no soy esta enfermedad. Son experiencias que me llevan a mi siguiente nivel. Y ahí es donde viene el cómo hago para preguntarle correctamente al universo. Y es en ese estado de rendición donde muchos contamos la experiencia de, mira, me rindo, universo, Dios, lo que exista más grande que yo, porque siempre tenemos esa certeza de que hay algo más grande que nosotros. Siempre. Voy a estreme el camino, voy a estreme el camino. Y empieza la sincronicidad de la información, la practico, la verifico, y una limitación en este live es, no nos crean, verifique, verifique, libera. Entonces, hablemos un poquito del provecho que le podemos sacar a el nivel de vibración de nuestro cuerpo, cómo se relaciona de pronto un poquito con las emociones, y vamos a darnos cuenta que en este live podemos llegar a esa respuesta de, claro, cuando yo vivo abajo, sí, me enfermo, meto el pie al charco, me llueve, no me pagan, tengo relaciones insatisfactorias. Pero realmente cuando yo estoy en ese estado de aceptar que esto hace parte del movimiento del universo, que le puedo sacar el mayor provecho, que puedo no juzgar, esta persona hace lo mejor que puede con la información que tiene, no me engancho con lo que la otra persona tiene que responder, porque es mi información, no la de esa persona. Entonces empiezo a vibrar en un estado de más amor, llamaría yo, no sé cómo le llames tú, pero es tanto amor que uno dice, sí, yo desde este momento con esta vibración yo puedo aceptar lo que sucede, lo que sucede porque es perfecto para evolucionar, y en eso estamos en esa comprensión humana. Pero ahí me suceden cosas maravillosas, conecto con gente maravillosa, me resulta un trabajo súper chévere, chéveres, me llega más dinero, tengo más salud, más rejuvenecimiento, no sé, o sea, pasan tantas cosas hermosas que uno dice, sí, sí, por negocio voy a vibrar alto. Totalmente, totalmente, sí, sí, es que ya no podemos, o sea, hoy la física cuántica, y a mí me encanta, o sea, algo que realmente me fascina, es la espiritualidad y la física cuántica, no sé quién lo decía, creo que era el doctor Joe Dispenza que decía, que hoy la física cuántica es lo mismo que hablaban los metafísicos, pero ya con una base científica, entonces, ya no podemos evitar del hecho de que todos estamos en una conciencia unidos, de hecho hay muchos estudios, el experimento del Mono 100, el teorema de Bell, donde nos hablan de que realmente estamos conectados por conciencia, como en una red invisible, entonces, nuestro corazón es quien crea la frecuencia del cerebro, es como la antena, entonces, cuando yo estoy en tal frecuencia, en tal información, como tú lo dices Lili, por ejemplo, ya dejo de perseguir el dinero, porque me empiezo a sentir abundante, entonces a través de esa red invisible, claro, estoy enviando la señal de que yo estoy siendo abundante, que estoy siendo agradecida, y por lo tanto, la conciencia de unidad, es que se puede llamar conciencia de unidad, latiz, campo cuántico, como queramos llamarle, o el Tao, dirían los taoístas, me presenta situaciones y personas alineadas a mi información, es como una radio, yo me pongo en tal frecuencia, y estoy canalizando con esa frecuencia, es tan fácil como eso, tan fácil para entenderlo desde ese punto. Claro, porque por ejemplo, si yo tengo acá el celular de mi pareja, y mi celular, y me llaman a mí, las llamadas no entran el celular de mi pareja, la frecuencia es algo perfecto que te conectan, desde cualquier parte del mundo, donde te conectes con el celular, nosotros vamos para Bogotá mañana, y el celular me funciona ya, me persigue esa frecuencia hasta allá, porque está conectada a mi celular, ahí es donde les pedimos que hagan como la comprensión, el cerebro es un órgano receptor, él está recepcionando en el campo cuántico, toda la información que la habita, pero yo la elijo para concentrarme en ella, y vivir la experiencia que necesito, entonces, por eso es que nosotros empezamos a decir, esto parece magia, porque tú empiezas a cambiar tu pensamiento, y tu resultado cambia inmediatamente, y esa frecuencia es de la que hablamos, por ejemplo, del fin del mundo, muchas personas hablan del fin del mundo, y lo que se acaba es una era de inconsciencia, estamos más conectados a esa fuente de información, de amor y sabiduría, que nos genera resultados de armonía, entonces, esa es la gran transformación, se acaba, digamos como, esa información reservada para unos, y ya tenemos más acceso, esta es la nueva versión de la humanidad, una nueva humanidad, hablemos un poquito de eso, mi clavo, porque sé que tienes mucho conocimiento con respecto a ese tema. Gracias, sí, fíjate que van a haber cambios, creo que estamos cambiando la frecuencia, a nivel colectivo, todos estamos unidos, entonces, no es casualidad que todos empecemos ya a tener más necesidad de cambio, entonces, sí, justamente, yo creo que va a haber una nueva humanidad más consciente, más estable a nivel emocional, para mí la base siempre va a ser lo emocional, y aquí leí un comentario que me encantó, que decía, a ver si lo encuentro, de Chagua, decía, mi cerebro es solo un receptor, y emisor, decía Nikola Tesla, y me encanta, porque muchas veces, le damos más foco a los pensamientos, o al cerebro, pero en realidad, el foco siempre está en la emoción, y eso lo decía el doctor David Hawking, volviendo un poco a la escala de la conciencia, al mapa de la conciencia, él hablaba justamente de que los pensamientos son solo un resultado de lo que estoy sintiendo, ahora, también me gustaría retomar un comentario que habían dicho, porque quisiera que se entendiera bien un poco la escala, nosotros no decimos que las emociones de baja vibración son malas, son necesarias y vitales, el miedo tiene una función, el miedo ayuda a que no muera, porque si no sintiera miedo, yo me aviento de un tercer piso y muero, básicamente, la ira ayuda a que cuide mi espacio, entonces, las emociones son biológicas y necesarias, ahora, el conflicto entra, cuando estoy sintonizando constantemente en mi cuerpo, emociones de baja densidad, ahí es el problema, y ahí es donde tengo que revisar por qué las estoy sintonizando, por qué no las estoy liberando, evidentemente, durante toda nuestra vida vamos a estar pasando por todos los estados de emociones, ahora, hay algo importante que es la vibración prevalente en la escala de la conciencia, la vibración prevalente es la vibración en la cual tú vas a estar, por ejemplo, mi prevalente es el coraje, pero puedo estar sintiendo puntualmente amor, gratitud, o ira, ¿no? Entonces, básicamente, desde ahí, hablamos de que no hay emociones buenas ni malas, ahora, los estados que más nos podemos proponer a llegar como prevalente, sería la voluntad y la aceptación, llegar a la aceptación, y tú ahora hablaste, creo que es el estado en donde todos nos deberíamos fijar está, vibrar en amor, por ejemplo, o vibrar en esos estados es muy complejo, prevalentemente, o sea, estar constantemente en esos estados es complejo, poca gente lo logra, pero sí podemos ir hacia la aceptación, yo creo que la aceptación sería lo fundamental, ahí el cuerpo está sano, tienes todas las emociones, pero las aceptas, o sea, estás en una coherencia total, ¿no? Entonces, para mí, para mí, el estado mejor al cual hay que apuntar sería la aceptación, al menos dentro de la escala, no sé si alguien la ha visto, la pongo mucho yo en los videos, pero no pueden buscar. aquí mientras tanto, genial, genial, ahí la tienes, aquí la tengo como para que hagan un poquito de comprensión con respecto a lo que nos referimos, igual la imagen se aparece, se ve, pero lo que tú mencionas es muy bonito, precisamente por eso, porque aquí estamos pasando por diferentes niveles, pero nosotros nunca permanecemos solo en uno o en otro, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un estado de miedo, nos trae una información, cuando reconocemos esa información, lo que pasa es que en ese estado de aceptación, nosotros elevamos nuestra frecuencia, y por eso, lo que estamos haciendo nosotros es sacarle el provecho a conocer estos estados de vibración, en este mapa de la conciencia, porque muchas veces hemos estado, como yo les decía ahorita, por ejemplo en un estado de vergüenza, mi vibración es baja, entonces lo que yo hago es aceptar esa vergüenza, comprender qué viene a enseñarme, y empiezo a buscar cómo gestionar, llegar a un estado de neutralidad, llegar a un estado de hacer algo diferente, y ahí les llamamos coraje, yo en un momento de una tristeza, una depresión, una angustia, digo, ya no quiero más de esto, eso es coraje, y empiezas a qué, a buscar otro camino, entonces viene el de la aceptación, y entonces ahí llega y te conectas con la persona que te ayuda, a entender eso que te está pasando como perfecto para evolucionar, y empezamos a experimentar los beneficios de reconocer el mapa de la conciencia en nuestra vida, porque yo ya sé que cuando tengo por ejemplo ira, no me hace bien, pero la acepto, y esa ira me viene a decir como, ven, siéntate a experimentar esta rabia, por eso las emociones son tan importantes, porque nos están entregando detalles, esta ira es porque sabes que algo se puede mejorar y no se está haciendo, esta tristeza puede ser algo que sientes que no mereces, pero te corresponde, para eso que necesitamos actualizar nuestra información, y esa es la parte donde por ejemplo tu cuenta, tus talleres, tu página web, hacen digamos una resonancia tan hermosa en este camino, porque nosotros si nos quedamos tramitando todo con la información vieja, obtenemos los resultados viejos, pero si empezamos a indagar cuentas, contenidos, cliccito acá a las personas que empiecen a seguir a Claudia, les aseguro que es un regalo del universo, porque tú nos hablas de muchos temas de maneras muy claras, y ahí es donde tenemos que abrir la mente a qué, a esa nueva información, mi cuenta es más de verificaciones, de entrevistar personas, de también darle contenido de valor, pero la tuya está enfocada, precisamente en comprender pequeñas cosas que tenemos ahí, olvidadas o que no traemos al consciente, pero están ahí en nuestro ADN, en esa red que nos une. Totalmente Lili, sí, muchísimas gracias, yo justamente lo que intento, es que sea muy accesible la información, porque a veces se vuelve muy difícil, entonces sí quiero como que pase por mi filtro, como que soy muy analítica, entonces darles la información, porque es información que se debe compartir ya, para que lleguemos a esa nueva humanidad, para que elevemos todos en colectivo la frecuencia, porque como Hawking lo decía, o sea, si un individuo eleva su frecuencia, ayuda a elevar a los demás, porque justamente estamos conectados, entonces, si yo elevo mi frecuencia, tú te beneficias, y si tú lo haces, me beneficias, y si lo, o sea, nos beneficiamos todos como humanidad, y estamos viviendo cambios, en donde debemos mantener hoy más que nunca, fuertes y elevadas nuestras conciencias, porque eso se vienen, se vienen repito cambios, que tenemos que afrontar con mucha aceptación, coraje, hablabas del coraje, y es que el coraje, es uno de los mejores estados, en la escala, porque te catapulta a niveles más altos, cuando estás en apatía, no haces nada, no te mueves, la vida simplemente, dices por qué a mí, pero cuando sientes coraje, y que lo pudiéramos malinterpretar, no como, oye, es malo, no, el coraje te lleva, y te saca de eso, no, hace tomar, como yo lo decía, esa píldola roja, y decir, el cambio, quiero el cambio, entonces justamente tenemos que, que ir subiendo en la escala, no, es la idea. Estamos en la información nueva, o sea, estamos en este plano terrenal, precisamente, evolucionando, y evolucionar es hacer algo mejor, con nueva información, o sea, que nosotros tenemos que empezar a conectar, con esa nueva información, la escala de la conciencia, realmente, nos permite a nosotros, acortar camino, creo yo, por eso queríamos compartirlo hoy con todos ustedes, y darnos cuenta de algo muy importante que tú dijiste mi Claudia, que es, no tenemos que estar siempre en estados de iluminación, de paz, de amor, por favor, ni siquiera, ni siquiera vamos a alcanzar a llegar seguramente, al del amor incondicional, al de la iluminación, del maestro Jesús, pero, pero sí, enfocarnos en, cómo quiero experimentar esta rabia, cómo quiero experimentar este miedo, ya no le doy el protagonismo, yo he atendido consultantes que dicen, es que mantengo una rabiecita todo el tiempo, y yo siento que todo el mundo la mantiene, cuando comprenden esto dicen, claro, era una información que no tenía, y nosotros siempre estamos gestionando lo que nos está pasando, con la información que tenemos, hay algo en lo que quiero profundizar un poquito, y es precisamente, cómo entrar en esos estados de observación, yo lo hago a través de la meditación, pero antes no me quedaba fácil meditar, hay diferentes caminos, ¿cuáles crees tú que puedan ser uno o dos caminos que podamos sugerir acá, para que las personas cuando estén experimentando esas sensaciones, entonces digan, un momento, no me va a dominar esta rabia, no voy a contestar con impulso, no voy a decir cosas que no quiero, ¿cuál puede ser ese camino de auto observación? Claro, totalmente como tú lo dices, la meditación es como la principal, ¿por qué? porque la meditación es como, yo siempre lo enseño así, sino es como una pantalla en una sala de cine, cuando yo medito, me siento a ver la pantalla de mi vida, y entonces puedo observar cuáles son mis mecanismos de todo tipo, entonces la meditación es la principal para ir despertando, nosotros tenemos, vamos a imaginar que tenemos dos mentes, que es la mente observante, y que es la mente que hace, en este momento podemos checar esas dos mentes, por ejemplo, fíjate en dónde están tus manos, fíjate en cómo están tus piernas, cuál es el estado de tu respiración, viste que hay una parte tuya que hace, pero otra que solamente observa, a la mente observante yo la puedo insultar, y la mente observante no reacciona, simplemente está observando, se trabaja de observar, entonces justamente la meditación lo que hace es que entrena la mente observante, y esa es la idea, vivir en conciencia es no vivir tanto en la mente que hace, y que va rápido, sino vivir más desde la mente observante, entonces yo diría que sería la meditación, otra herramienta también fabulosa que yo empecé haciendo, ahora claro, vas entrenando tu conciencia, y a veces pues ya no lo haces, pero algo que recomiendo es la escritura, el journaling, es una herramienta que tenemos accesible, solo necesitas una libreta, un lápiz, y todos los días escribir, escribe lo que sientes, hay muchos estilos de hacer journaling, pero lo ideal es escribir cómo te sientes, y a través de esa escritura ir identificando otra vez esos patrones de comportamiento, entonces pondría yo la meditación, la escritura, y bueno, para empezar serían esos, ya con esos tenemos, ¿sí? Sí, 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 así es, me gustan mucho esas sugerencias, me están preguntando por tu cuenta, hacen cliccito acá, ahí les va a salir, sin que se salgan del live, la opción de seguir inmediatamente a Claudia, no lo dejen para después, yo te encontré, y de una, me enamoré de todo tu contenido, pero yo sí que no te puedes hacer mucho tiempo, o sea, como un año, hay algo que también quiero de pronto como decirles a las personas, y que tú me acompañes en cómo explicarlo mejor, ok, y es precisamente que al tener ese trabajo de autoobservación, cuando yo me conozco, sé que me enoja, sé que me pone contenta, sé cómo puedo, digamos, explorar la energía del movimiento, las emociones en mi cuerpo, y empiezo a transformarlo, pero esto tiene un impacto en el exterior, ¿no? Incluso el exterior también tiene un impacto en nosotros, también lo dice Bruce Lipton, precisamente, o sea, cada célula puede estar recibiendo el impacto de su entorno, o sea, esta célula se puede modificar con el entorno, y ahí es donde tenemos comprensión de, claro, ya sé, por ejemplo, cuando un hijo está enfermo, ¿cómo no me entrego en esa tristeza y en esa enfermedad? Cuido mi energía y acompaño desde el amor. Entonces, hablemos un poco de eso, ¿cómo impacta lo que yo estoy experimentando a nivel evolutivo, mi entorno y el entorno a mi proceso? Totalmente. Fíjate, Lili, que hablé del teorema de Bell, el doctor Bell, no recuerdo en qué año, hizo un estudio con dos células, y se dio cuenta, la separaron, y se dio cuenta, estimularon una célula, y se dio cuenta que lo que pasaba en una, pasaba en la otra, y la separaron más, hicieron lo mismo, estimularon ahora la contraria, y pasó en esta. Entonces, a nivel, eso nos habla que estamos unidos, o sea, a nivel genético, o sea, imagínate, nuestros antepasados, y todos los, sus dramas no superados, bueno, ya ahí tenemos una información tremenda, que también hay que trabajar. Y a nivel colectivo, sobre todo también, si yo paso mucho tiempo contigo, también empieza a haber una armonía, entre nuestras células, y empezamos a algo que se llama simbiosis, ¿no? Entonces, lo que a mí me pase, a ti también te va a pasar, nos pasa con parejas, con amigos, con nuestras comunidades más cercanas, y entonces, sí, justamente, ahí ya, ya está demostrado, a nivel científico, que lo que pasa en una célula, en un cuerpo, lo experimenta el otro, sin duda, entonces, también, cuando hacemos estos procesos de sanar, de integrar, es una muestra de amor, primero hacia nosotros, pero también hacia la humanidad, hacia nuestra familia, por ejemplo, uno de los principios para sanar, a nivel transgeneracional, es, me sano yo, pero a través de mi sanación, también los estoy impactando a ustedes, en donde sea que estén vivos, ya no estén, a nivel físico, los estoy impactando, justamente, por, por esta coherencia, que nos va uniendo, a nivel celular. Impresionante, impresionante, hay un video que yo siempre comparto, de cómo, digamos, de la experiencia del plan del alma, y cada, y dice, en un fragmento, cada vez que le has hecho algo a alguien, te lo estás haciendo a ti, y así es como funciona, alguien colocaba el mensaje, ah, con razón, por eso es que funciona a él, lo que tú le estás deseando a la otra persona, lo que está llegando a ti. Claro, cómo sacarle provecho, increíblemente, sacarle provecho, es aceptar, que yo no puedo cambiar el otro, y el otro tiene derecho a vivir sus procesos, y a veces en eso, nos encontramos en esa creencia de, es que yo quiero que esté bien, e impongo lo que yo creo que es lo correcto, y ahí cada uno tiene su proceso, ¿qué hacer en ese caso? Para trabajar ese, 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 ese te suelto, ¿no? Ese realmente dejar ir, eso es amor. Sí, justamente, yo subí un video que fue, amado y criticado, porque yo hablaba, y decía, si el otro no quiere abrir los ojos, no, no lo despiertes, o sea, no es su momento, y muchos me dijeron, no, pero cómo no voy a hacer eso, si es su, o sea, en realidad, tú le puedes decir, tú puedes comunicar, tú le puedes decir, oye, mira, está esta información, pero él decide si lo hace o no lo hace, porque, ¿por qué? ¿Por qué lo quieres cambiar? Porque, tal vez lo estás manipulando, ¿por qué? ¿Por qué quieres que cambie? Porque si cambia, te vas a sentir más cómodo, yo caí en esa trampa, ¿no? De querer cambiar a, a mis familiares, porque si ellos cambiaban, yo estaba bien, y los estaba manipulando, entonces le dije, no, cuidado, no, no debo de hacer eso, entonces, desde ahí entender, o, o gente a mi alrededor, ¿no? En donde estoy constantemente, oye, mira, hace este cambio, y sana de esta forma, me tienen a mí, que, que soy como gran comunicadora de esto, y, y, y no lo hacen, o sea, y ya ahí yo entendí que no, que la gente tiene sus momentos, tiene sus procesos, no los podemos interrumpir, es como, como lo decía en ese video, ¿no? Un, una flor que nace de un capullón, no lo puedes forzar, tiene su proceso, si tú metes mano, destruyes la flor, entonces, simplemente es aceptar, para mí, para ti, para todos los que ya estamos en este camino, nos queda, a lo mejor difundirlo en alguna plática, si tenemos redes sociales, pero, no podemos hacer el camino del otro, ni siquiera de los hijos. No, 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 y en eso sí tengo yo, total verificación, nada más porque nadie nos pertenece, pero uno cree que es bueno, cuando le dice el otro, no, 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 vea, medite, vea, hagas este curso, ayer me contactaba una persona, que hace parte de la membresía, que me decía, lo que pasa es que, yo le quiero ayudar a mi hijo, todo el tiempo, y yo le quiero mandar dinero, y quiero que no pase necesidades, ¿será que estoy interfiriendo? Igual la respuesta está en su corazón, pero por supuesto que todos tenemos la gracia, de estar siempre en ese desarrollo espiritual, y me pasaba anteriormente con mis parejas, yo quería que estuvieran siempre supremamente bien, y resulta que eso me hacía a mí sentirme mal, porque no les pasaba lo que yo quería que les pasara, pero en correspondencia, ellos vivían otros procesos que eran necesarios, para ellos poder vivir o trabajar o despertar su conciencia, y entonces lo que hacía yo era frenar mi proceso, y en ese, digamos como en ese resultado, frenar mi proceso, hace que también el proceso de otros también, deje digamos como de evolucionar por mi estancamiento, y sin embargo, aunque yo no puedo evolucionar por el otro, los otros sí me permiten evolucionar, o sea, puedo evolucionar a través de las otras personas, pero no puedo evolucionar por ellas. Totalmente, los otros son espejos, sin los otros no habría tanto cambio, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente, y ahí es donde todos se convierten en maestros para uno, sacándoles el provecho de por qué te tengo al frente. Y te empiezas a dar cuenta de eso, justamente cuando elevas tu nivel de vibración y de conciencia, cuando estás un poco más arriba en la escala, te empiezas a dar cuenta de esa verdad, de que el otro no tiene la culpa, y de que el otro simplemente te está mostrando algo, sin el otro no hay cambio. Hay algo también que dijiste muy lindo, y es totalmente verificado por mí, y es que cuando, incluso el maestro Jesús lo decía, dos o más se reúnen en mi nombre, que es en la sabiduría, pues llevándonos a la conexión ahora, pues sí se produce una elevación de frecuencia en el planeta como tal. Entonces, dos o tres personas hablando de este tema, de elevar nuestra conciencia, de trabajar en reconocer nuestras emociones, aceptarlas, reconocer que vienen a enseñarnos, cómo podemos vibrar más alto, impacta positivamente el planeta, por eso hoy, ante una catástrofe, una guerra, uno ya no, pues muchos, ya no decimos como, ay, qué pesar, sino como envío luz, envío amor, estamos interconectados, y ese amor llega. Entonces, esa comprensión es muy bonita, porque si yo trabajo en mí, realmente es como puedo cambiar el mundo, no cambiando el mundo, es que realmente yo cambio. Y qué bonito nosotros poder encontrar estos caminos, por ejemplo, con tus talleres, con tus experiencias, cuéntanos un poquito lo que tú haces. Claro, lo que yo hago, Lili, yo me formé principalmente, yo he pasado por muchas, probablemente como tú, por muchas filosofías, desde yoga, reiki, metafísica, y todas han sido brutales para mí, o sea, han sido fabulosas, pero sí que hubieron, pero sí que hubieron tres, cuatro, que pongo así como que fueron las que me ayudaron a tener esa recuperación, sanación total, que fue el transgeneracional, o sea, o sea, porque entender, a mí me gusta siempre explicarles la sanación a través de la metáfora de un árbol, un árbol se compone de raíces, tronco y frutos, entonces, los frutos es lo que vemos reflejado en nuestra vida, entonces, muchas veces, queremos arreglarlo desde el fruto, que es ilógico, o sea, para arreglar el fruto hay que arreglarlo desde la raíz, así lo hacen los grandes agricultores, ¿no? Saben que en la raíz hay algo, entonces, yo lo empecé a estudiar desde la genealogía, y que es a entender los dramas del árbol genealógico, cómo ya te condiciona la familia en la que naces, la cultura en la que naces, y estudié genealogía transgeneracional, luego de ahí me pasé a estudiar biodescodificación, que justamente es encontrar estas emociones poco traumantes que van marcando nuestra biología, luego la liberación emocional, que es la EFT, Emotional Freedom Technique, y ahora estoy diplomándome en bioneuroemoción, que es como un poco de todo lo demás, entonces para mí este es como mi marco teórico en el cual siempre me muevo, y ahora lo que hago es que doy talleres gratuitos, porque esto es como algo que nació de hacer algo benévolo a la sociedad, y doy talleres mensuales gratuitos en donde enseño herramientas de sanación que podemos empezar a usar, y luego también doy acompañamientos uno a uno en donde les hacemos todo el proceso como del árbol, sanamos la raíz, el tronco para que los frutos sean fuertes, es un proceso que trabajo de esa forma, y luego también tengo por ahí un recurso que es una guía para aprender a cómo sanar, cómo impacta todo más detalladamente a nivel transgeneracional, que es el doble, que es la repetición, por qué no poner nombres repetidos, es una guía que por ahí tengo, y que podrán consultar ahí en mi perfil si les interesa acceder. Así es, y estás estrenando página web, así que clicsito acá a seguir a Claudia, a sugerir su cuenta, porque no sé si a ti te pase, pero esos temas de despertar de conciencia son bastante vetados por las redes sociales, y el crecimiento es simplemente orgánico, el voz a voz es lo único que nos ayuda. Sí, 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 sí. ¿Y tú Lili, qué es lo, tú tienes una comunidad también para seguidores que por acá estén, que no te conozcan? Ay, gracias, mi cliente. Sí, nosotros trabajamos también en una membresía, es a bajo costo, son 11 dólares, para sostener la plataforma, y se administra como toda la información. También, dando es como recién, pero digamos que se filtra un poco a través de las personas que sí se sientan, que estaba entrando una llamada, que sí se sientan como de, es decir, bueno, voy a entrar a estudiar. Hay personas que tienen también la educación, que ya tienen como ese camino, y nosotros hacemos también un encuentro mensual, compartiendo información, porque yo creo que tú y yo estamos, a medida de que más personas se unen como en este reconocimiento de esta vibración, porque la información nos pertenece a todos, está en el universo, pero ¿cómo la recepcionamos? Mira, tú estás en Francia, yo estoy en Colombia, entonces estamos unidos por el internet, que no lo estamos viendo. Entrar en esas comprensiones, como que nos facilita tanto el camino, y nos eleva la vibración, y ahí es donde todo se da por añadidura. Llegan relaciones hermosas, llega el dinero, llegan las experiencias en amor, y los aprendizajes siguen siendo parte de nuestro camino evolutivo. Entonces las personas que de pronto deseen conocer la membresía, simplemente escriben membresía, aquí en el mensaje, ya sea en el vivo, o en cualquier publicación de mi Instagram, o también en el canal de YouTube, y también, pues obviamente si quieres seguir a Claudia, cliccito acá, para mí ha sido un regalo todo tu contenido, mi clave, ha sido un regalo ver tu contenido, seguirte, y una última pregunta como para cerrar, en toda esta transformación, ¿qué pasó con tu, digamos como con tu profesión? ¿Se unió tu función y tu misión? Hay muchas personas que están en este momento como en esa transición de, si yo era abogado, si yo era psicóloga, si yo era enfermera, pero siento un llamado a estudiar y a compartir esta información, ¿cómo fue ese proceso para ti? Claro, totalmente. En la guía que yo tengo, ahí lo explico detalladamente, y tengo un PDF de, ¿qué significa cada profesión? ¿Por qué hacemos cada profesión? Por ejemplo, las profesiones a nivel genealógico, transgeneracional, las elegimos para reparar algo. Por ejemplo, si yo soy abogado, estoy reparando injusticias en mi clan familiar que no se solucionaron. En el caso, yo estudié negocios internacionales que tienen que ver con el negociar, con el llegar a acuerdos a nivel económico. Yo comunicación social. Comunicación social tiene que ver justamente con el expresar. Tal vez a nivel genealógico no pudo haber la expresión, pues eso de la palabra, como tenía que ser. Entonces, por eso decimos que nosotros reparamos a través de las profesiones, porque es a través de ellas que inconscientemente estamos solucionando algo que no se solucionó. Entonces, yo estudié negocios y ahí saliendo de la licenciatura ya empecé a meterme en esto y ya no lo ejercí. ¿Y por qué pasa este fenómeno? Porque se supone que tú terminas la reparación. O sea, hay mucha gente que empieza estudiando una carrera y que luego dice ya me enfoco en otra o ya no la quiero es porque inconscientemente ya terminaste de reparar lo que tenías que reparar. Y entonces ya puedes elegir libremente o vuelves a reparar otra cosa o eliges libremente lo que tienes que hacer como propósito de vida, ¿no? Entonces yo, para mí fue eso. Terminé de reparar esa parte, bien por ahí y bueno, me empecé a enfocar en eso y sí que me ayuda un poco lo que he estudiado para complementarlo más en presencia en redes y tal. Pero básicamente fue eso, Lili. Pues yo les digo a las personas que estén aquí conectadas, les que vayan a ver este live, me regalaría seguir la cuenta de Clau, preguntarle por el interno cuál es esa guía, que la comparta, que aumenten esa comunidad amorosa porque con esta nueva información la vida nos va poniendo en los escenarios perfectos para experimentar más en esa nueva humanidad lo que realmente somos. Ese sí soy, ese yo soy. Ese yo. No, ese exacto, ese yo soy, no, muchas cosas de nuestra personalidad que creemos que son normales, no existe la normalidad la que pronto nos puede tener ahí como estancados. Entonces hoy hablamos de el mapa de la conciencia donde ustedes pueden observar sus vibraciones, recibir sus emociones para quienes llegaron apenas los invitamos a ver este live que va a quedar aquí publicado y que también va a estar en YouTube y que les voy a dejar el linkcito de, ah bueno, en YouTube, el link del Instagram de Claudia. Tú tienes canal de YouTube también, Sí, sí, tengo, apenas lo estoy comenzando pero sí tenemos, estoy como Claudia Vázquez. Eso. Entonces, estar en contacto como familia cósmica, digamos, hace que incluso mucha información que nosotros compartimos acá empieza a ser recordada por ustedes porque como él lo decía Cláudita y yo también lo digo, estamos interconectados, ya lo hemos experimentado y estamos interconectados. Nuestro trabajo impacta el de ustedes y el de ustedes el de nosotros. Entonces, estar unidos es lo mejor que nos puede pasar. Así que muchas gracias mi Cláudita por este momento y seguramente nos encontramos nuevamente para seguir compartiendo. Esperemos que sí, así sea. Un abrazo enorme a ti y gracias a quien estuvo pendiente de este live. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Así es. Besos, chao.